Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro viaje por el mundo del tequila. Hoy exploraremos la esencia misma de esta icónica bebida, el agave tequilana Weber, también conocido como agave azul. Acompáñame mientras descubrimos los detalles fascinantes sobre esta planta que da vida al tequila. Nuestra historia comienza en su hogar principal, en el estado de Jalisco, pero su influencia no se detiene ahí. También se cultiva en Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. Prefiere climas semidesérticos y suelos volcánicos, prosperando en altitudes que van desde el nivel del mar hasta 2,000 metros. Con su aspecto imponente, el agave azul es una planta suculenta de gran envergadura. Alcanza alturas de hasta 2 metros y puede extenderse a lo largo de 2 o 3 metros. Sus hojas son un distintivo verde azulado y su forma de roseta se caracteriza por hojas gruesas y puntiagudas, cubiertas con espinas afiladas en los bordes y una espina terminal en la punta. En el mundo del tequila, todo gira en torno a la piña. Este corazón del agave contiene los azúcares necesarios para el proceso de fermentación. Tras años de paciencia y cuidado, la piña está lista para ofrecer la bebida que conocemos. El agave azul tiene un ciclo vital y único de admiración. Es una planta monocárpica que florece solo una vez en su vida. La sostenibilidad es esencial, ya que la planta necesita años para madurar y solo florece una vez. Los buenos agricultores gestionan sabiamente los ciclos de cosecha y replantación para mantener un suministro constante. El agave tequila nahuéber es más que una planta, es la fuerza impulsora detrás de una bebida que ha cautivado corazones y almas por generaciones. Su historia, su ciclo de vida y su esencia misma se entrelazan con la tradición y la cultura de México, que se sigue escribiendo con nuevos capítulos como el de Tequila Quipros. Gracias por seguir en este viaje a las raíces del tequila. Hasta la próxima.